En Andahuaylas, el 11-12 de diciembre del presente año, se han cometido asesinatos. Ha habido asesinatos, hubo matanza. A niños menores de 18 años, por parte de la Policía Nacional del Perú, sin haber un estado de emergencia, sin haber existido un estado de emergencia, los policías se subieron al techo de una casa y dispararon al cuerpo, a la yugular, a la cabeza, al corazón, a los pulmones, a nuestros hermanos. Hermanos humildes, hermanos que eran niños. Algunos son pobladores que viven ahí mismo, en el cerro de Huancabamba. Lo que han hecho es ilegal. Lo que han hecho constituye un delito, y esto se tiene que denunciar y se tiene que investigar. No se puede permitir que en un estado de derecho, en un estado democrático, se cometa abusos excesos en Andahuaylas. Es injusto lo que ha podido pasar en nuestra tierra. En Andahuaylas, la Policía Nacional del Perú ha cometido abuso de autoridad. Una persona herida que fue llevada al hospital, fue golpeada a puñetazos, a patadas, en la puerta del hospital, en los ojos de los enfermeros, en las narices de los médicos. Esto se llama abuso de autoridad. Esto es un acto ilegal y esto se tiene que denunciar, se tiene que investigar, se tiene que conocer a los responsables. Se ha cometido desapariciones forzadas, se ha cometido lesiones leves, se ha cometido lesiones graves, se ha cometido ejecución extrajudicial, se ha cometido homicidio calificado, se ha cometido homicidio doloroso. Una serie de delitos que esto, las instituciones correspondientes tienen que denunciar. Y la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no se pronuncian. Al no pronunciarse, está mencionado que tiene una complicidad. El Ministerio Público es el órgano regulador que tiene que denunciar los actos irregulares. La señora Patricia Benavides, al mostrar su indiferencia, está mostrando que es cómplice de los asesinatos cercenados en Andahuaylas, los días 11 y 12 de diciembre. Para ese entonces todavía no existía un estado de emergencia. No existía ese Consejo de Ministros en el cual las Fuerzas Armadas salían. Todavía no existían. Los policías subieron al techo de una casa y con francotiradores dispararon directo al cuerpo de las personas. En la cabeza, en los pulmones, en el corazón, en la yugula. A niños que solamente estaban transcurriendo por el lugar. Ese acto es ilegal. Y todas estas acciones se tienen que denunciar. No escuchamos a ningún personaje del Ministerio Público denunciar esas acciones. Tampoco de la Defensoría del Pueblo. Y más aún, los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado. Es invisible, pero es el cuarto poder. ¿Dónde están los medios de comunicación a nivel nacional? Que el año 2009, cuando el usurpador Manuel Merino de Lama asesinó a Inti Braia. Los medios de comunicación hicieron una noticia muy conocida. Y el señor tuvo que renunciar. En Andahuayla se han asesinado a 10 personas. Casi 10 personas. En realidad, en todo el Perú, hay casi 30 muertos. ¿Dónde están los periodistas de comunicación nacional que muestran su rechazo a estos crímenes de lesa humanidad? Cuando a la periodista Rosana María Palacios se le mencionó que este es un crimen de lesa humanidad, este es un genocidio, la señora Rosana María Palacios mencionó que para que exista un genocidio, se tendría que eliminar todo un grupo humano, todas unas centenares de personas. Alberto Fujimori se le condenó por delitos de lesa humanidad, por los crímenes de... En Andahuayla solamente... En Andahuayla se asesinaron casi a 10 personas. Y en todo el Perú va como más de 30 personas y 30 desaparecidos, que se puede confabular como un delito de desaparición forzosa. Entonces, este diálogo, este discurso, lo hago con el índice siguiente, que en Apurímac solamente va mi respeto y ese orgullo de tener paisanos comuneros del campo, personas que trabajan la chacra, personas de una sociedad económica humilde, por no decir pobre, solamente... De Tabamba, de Poltoxa, de Ancatira y de muchos otros lugares de Andahuaylas, esa gente humilde, es esa gente que lucha y que hace reclamar nuestros derechos. Pero la gente pituca, la gente high life, la gente del buen vivir, solamente... Esas personas solamente están en su casa con el control remoto, escuchando lo que informan los medios de comunicación, viendo Cuarto Poder. Sabe que la conductora, la conductora de Televisión Sol Carreño miente, pero ellos siguen escuchando y se ríen nomás, se ríen. Sabe que Panorama, Mávil Aguertas o anteriormente Rosana Cueva, mienten. Que trasgreden la información, no nos dicen la verdadera situación de los hechos. Zapan y no dicen nada. Por eso va mi homenaje, mis respetos para mis hermanos del campo, esos hermanos de Huancabamba, esos hermanos... ...que labran la tierra. Ellos son los que han defendido esta tierra. Y justamente ellos son esos hermanos del campo, los que han luchado en Andahuaylas, en el día del paro, y ahora en Añoneo van a pasar, incompletos. Pudo haber fallecido. Niños que no alcanzan los 18 años, han sido impactados por balas de francotiradores, de policías, que ilegalmente han hecho uso de esta fuerza. En París, Francia, en Ámsterdam, capital de Países Bajos, anteriormente Holanda, cierran y bloquean aeropuertos. Y no hay ni un solo muerto. Pero ¿cómo es el clasismo y el racismo en el Perú? A los cholos, porque así nos llaman los limenitos pitucos, los cholos, los serrandos, nosotros. A ellos sí tienes que dispararlos, a ellos tienes que asesinarlos. Claro, tienen a la prensa mermelada, ahí, callando, sin decir nada, mencionando que todos son vándalos, todos son terroristas, por ende hay que asesinarlos. En ningún momento menciona que los ciudadanos se han levantado de insurgencia al existir un gobierno usurpador. Nadie reclama sobre las muertes cometidas por los policías en un Estado democrático. En un Estado democrático, la constitución política menciona que el policía puede utilizar hasta bombas lacrimógenas. De ahí, no más. No puede asesinar, no puede disparar en la cabeza, en el corazón, en los pulmones. Lo que han hecho es un asesinato, es un crimen de Estado, es un terrorismo de Estado. Y esto se tiene que sancionar. Y la premura y la voz alta que levanto es por la indignación que en Apurima, en Andahuaylas, en Apurima mismo, no existen políticos que quieran reclamar estos derechos. Los congresistas actuales, Pablo Gutiérrez Ticona, y la traidora que votó a favor o en abstención, María Elizabeth Ayman, no denuncia constitucionalmente a los responsables de estos actos. Dina Boloarte, ministro de Defensa, Alberto Taro, ministro del Interior, César Cervantes, presidente del Congreso, William Zapata, presidente... Entonces, esa hidalguía, esa tirria y esa molestia que hace efusivo este discurso, con el respeto correspondiente a todos los... a todas las personas que están escuchando esta transmisión, mencionarles por adelantado un feliz año, que sean los buenos deseos para sus familias, les hago llegar a ustedes la noticia, que en Andahuaylas se han cometido violación a los derechos humanos, y las autoridades de turno no dicen nada. Los congresistas están de brazos cruzados. Ahorita es el papel de los congresistas actuales, Paolo Gutiérrez Ticona, María Elizabeth Aype, de poner denuncia constitucional contra los responsables, pero están de brazos cruzados. No dicen nada. No les importa. Ningún estudio de abogados en Andahuaylas, en Apurima, ha presentado una denuncia penal contra estos delincuentes. Ninguno. Solamente las pobres familias afectadas, hermanos del campo, contratando uno que otro abogado con su conocimiento escaso. Mencionan y dicen, solamente queremos que hagan justicia, señor. La justicia que se debe hacer es denunciar penalmente por delitos de lesa humanidad, por homicidio calificado, por lesiones graves, lesiones leves, desaparición forzosa, por abuso de autoridad a los responsables, hasta los generales, y hasta los últimos militares que han agarrado las armas y han disparado en el cuerpo a las personas. Y también la justicia significa es que debe haber una indemnización, un pago económico. No le van a devolver a su hijo, y eso es mucho dinero. Cada familia debe recibir una indemnización de dinero por parte del Estado. Pero en mi tierra, en Andahuaylas, no existe un abogado o un político, un congresista como Pablo Gutiérrez Ticona o María Elizabeth Coronado, los actuales parlamentarios, o en su defecto, los anteriores congresistas, esos de calle para acá, esos de todas las sangres, o los gobernadores anteriores, el aprista de David Salazar, Morote, o los gobernadores, o el gobernador actual. Nadie se pronuncia, nadie dice nada. Esa es la información que quiero transmitir para que conozcan cómo es esta tierra de Andahuaylas. Solamente los hermanos del campo, esos que la... En este momento, es la oportunidad de Pablo Gutiérrez Ticona. Es la oportunidad de María Elizabeth Taipe Coronado. Como congresista de la República, tiene que poner una denuncia constitucional contra los responsables. Los responsables políticos. Y de ahí vienen escalera a los generales, hasta el último delincuente que ha utilizado el uniforme de policía y ha asesinado a nuestros hermanos. A niños. Niños. Que no tenían nada que ver con el paro. Que simplemente regresaban a su casa porque viven y se hay ese corazón por este Perú. Además, que la prensa de Lima, los políticos limeños, los indican con ese apelativo de terrucos. Te levantas en manifestación y eres terruco. Pero las personas de la segmentación poblacional de más dinero, los que viven en casas, en Andahuaylas profesionales, se acobardan y hay abogados, hay estudios de abogados en Andahuaylas y ninguno se pronuncia. Los congresistas actuales, los ex congresistas, ninguno habla que hubo delitos de lesa humanidad en Andahuaylas, ninguno menciona que se ha asesinado a personas, hubo matanza en Andahuaylas, ninguno. Todos son cobardes, toditos. Ni los gobernadores regionales, ninguno. Todos están de brazos cruzados. Los medios de comunicación, callados, en silencio. Envío un saludo de Año Nuevo a pocas horas. Espero que sea lo mejor para ustedes, para su familia y sobre todo para nuestro Perú. Que la condición política llegue a un buen cauce en unas futuras y próximas elecciones entre un ciudadano correcto, entre parlamentarios representando por Apurima que sean dignos, que denuncien, que fiscalicen y denuncien a alcaldes corruptos, que denuncien a gobernadores corruptos, que tengan esa valentía de denunciar a la usufadora Dina Boloarte, denunciar al ministro del interior, denunciar al ministro de defensa. Esperemos que existan políticos de esa talla para decir carajo, este político si es, si es gente. Hemos tenido un excelente voto por esa persona. Nos sentimos contentos porque este político es valiente. Felicidades, feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo 2023 para ustedes y para sus familias. De parte de la ciudad